La primera gestión de Arturo Rojas cierra como ha transcurrido, imponiendo un debate y cerrándolo para que no haya discusión y para que la propia oposición no pueda aportar en mejorar algunos instrumentos, incluso en este caso para que sea menos gravoso para los propios contribuyentes de Necochea. Le han aplicado un aumento promedio de 140% las tasas en 48 horas, un récord y además han sido el primer distrito de la provincia de Buenos Aires en tratar la fiscal impositiva y un enorme ajuste para los bolsillos de los necochenses. Gonzalo, la oposición pedía más tiempo. Desde el oficialismo se dijo que el tiempo fue sustancial y que no hubo modificaciones con respecto a otros años más allá del porcentaje. Es que el oficialismo ha considerado que para hacer las cosas malas hay que hacerlas rápido y por eso lo hicieron en menos de 48 horas.